¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Proyecto Jinx, vamos a ver qué tal, chicos. Sé que es una skin que queréis muchos, más que nada porque es que Jinx es un hipercarry, es de los ADCs más utilizados. Así que, bueno, vamos a ir con las interacciones, vamos a ir con el Control-1. Por el momento, en sí, en cuanto a apariencia y tal, tampoco es que me convenzca mucho, sinceramente. Con el pelo ahí, tricolor, no sé, sinceramente no sé. No es que me convenzca mucho la mecha esa que se tiene dentro del centro. Este es el Control-1. ¿Qué queréis que deberíamos hacer? La colada, o pegar los platos, pagar las facturas. ¡Esto pido, la gusta, cohetes, corta, rollos! ¡Eh, espinas! ¿Hacemos explotar algo? ¿Podrías molestar a la gente, llenir sus sentimientos? ¡Eres la peor arma de la historia! ¡Eh, espinas! ¿Crees que podemos entrar y caos y caos y caos y caos y caos y caos y caos? ¡No! ¿Deberías comprar una casa y ahorrar? ¡No me das órdenes! Bueno, más todas las frases, ¿eh? No, fuera de coña. No, fuera de coña. Tal vez podríamos sentarla camino y llevar una vida pacífica. ¿En serio? Llegué toda la vida esperando. ¿Todo? ¡Para hablar mágina de matar es por siempre! Me encanta, bueno, vamos a ir con el control 2, vale Vamos a seguir con el control 3, que es el baile, sigue siendo el mismo, anda que se mueve mucho, jodas, vamos con el control 4, que es la risa, la risa es la mejor Me encanta, vas a ir con el baqueo, vale, vale, está guapo, parece que es como parecía la de Warwick, contra los 3 drones, pero estos disparan, esquiva uno, esquiva el otro, mata y le esquiva este también Vamos a la otra, primero esquiva uno y le dispara A este le deja medio medio, le deja medio atontado y luego aprovecha Ves ahora, salta y rompe los dos de una, con el lanzacohetes, no está mal el baqueo Vamos a ir con la muerte del campeón La de siempre Vamos a empezar con los básicos Del pión pión Gua, que guapada, tío Tú, mola que flipas Vale, la skin en sí no me gusta, vale, el aspecto del El Joder, sí, mola que flipas Lo básico es Lo que viene a ser el diseño del aspecto no me gusta Una mierda, sinceramente opino que la podrían haber hecho muchísimo más guapa, más No sé, me parece un poco cutre No sé, no sé a vosotros Pero hostia, lo básico son la hostia Vas a pasar al lanzacohetes Ay, coño, tiré V2 sin querer Vas a lanzar al lanzacohetes Está guapo, eh Joder No está nada mal Para quien sea Min Jinx, esta skin se la va a pillar, sí o sí, eso lo tengo clarísimo Vas a cambiar a Pian Pian Y cuando tengamos todas las acumulaciones, cambiamos a la Q Ahí está, ya se dije al primer lanzacohetes Después de los tres básicos salen gratis Ahí está Vas a ir ahora con la W sin darle Sin darle a nadie, vamos Ya está guapa, eh Mola el efecto, eh Está todo guapo, tío Vas a tirar la E sin darle a nadie Ahí está Vas a tirárselas al enemigo Y ahí aflotan Eh, no está mala, eh No está mal el efecto Vas a tirar la ulti Guau Vas a tirarla a la nada Vas a seguirla No está nada mal Vas a tirársela al bicho desde un poco más lejos No está mal, eh No está mal la skin La había subestimado Lo mejor de la skin son los básicos Es que están guapísimos Los básicos normales, tío Imagínate esto como hace velocidad de ataque Es una de... Mola más el efecto de los básicos, eh Me dije, no Está bastante chula Lo único es eso Lo que os he dicho Para empezar no me gusta nada el... El... Como han dicho el aspecto en sí, tío No sé No es un mola, pero nada, eh No sé Yo creo que se lo podría no le curro un poquitín más Al menos Pero bueno, los básicos molan Al menos Lo importante de la ESA es eso, ¿no? Luego los básicos mientras esté farmeando Así que Ideas de los días a los campeones Y minions y mierdas Así que lo he dicho No está mal la skin No fucking bad Así que ya sabéis, chicos Os agradecería que me dejéis Quita coño Los bichos estos Mola Y bueno, chicos Hasta aquí la skin, ¿vale? No está del todo mal Pero lo que os dije al principio El aspecto en sí Es que me parece una puta mierda, ¿vale? Lo que mola solo en el tema de los básicos Y demás Pero por lo demás No me gusta una mierda la skin Sinceramente De ser min ADC O main jinx Tal Pues a lo mejor sí me la he pillado Pero por eso Por el Por los básicos Y no por otra cosa Porque por lo demás Tampoco es que me convenzca del todo Pero bueno Os agradecería Que me dejéis en los comentarios Que opinéis al respecto Sobre la skin Y si os la vais a pillar o no Y pues nada más, chicos Un placer Y hasta el siguiente